Hola mis queridos amores de Ventana al Mundo 24 horas, una vez más con ustedes trayendo información de esa que sé que les gusta y que los mantiene informados de todo lo que acontece en Venezuela y en el mundo. En esta oportunidad le traigo una noticia acerca de la frontera, fuerte situación en la frontera en puente con Ureña, un grupo de ciudadanos colombianos y venezolanos por el puente escucharon detonaciones por parte de la guerrilla y de las fuerzas armadas tanto venezolanas como colombianas, tuvieron fuertes enfrentamientos específicamente entre la PTJ y la guerrilla, esto es noticia inédita señores, no tiene más de dos horas de haber ocurrido este hecho y al parecer hay cierre en la frontera momentáneo, así como el comando se encuentra también cerrado no hay paso para nada. Tomen sus previsiones en estos días que vienen si tiene pensado usar dicho puente ya que últimamente han ocurrido estos enfrentamientos y cada vez se hacen más fuertes. Señores tomen sus previsiones como les acabo de decir, la situación está bastante difícil y hay que tomar precaución, atentos a lo que acontece en la frontera porque es bastante preocupante, si te gustó esta información te invito a que te suscribas a nuestro canal para que estés enterado de todo, suscríbete, deja tus comentarios y hasta una próxima oportunidad.